La justicia británica ha rechazado la demanda de la aristócrata alemana contra el rey emérito. Te damos todos los detalles. Tras su tercera visita a España, Juan Carlos I se ha llevado una gran alegría. La justicia británica ha rechazado la demanda por acoso que Corina Larsen le interpuso tiempo atrás, y este caso no tendrá más recorrido legal. La aristócrata alemana, que ha sido también su amiga especial más mediática, le pedía 146 millones de euros de indemnización por acoso a ella y a su familia. Por parte tanto del padre de Felipe VI como de los servicios secretos españoles. Una cifra de la que el rey emérito ya puede olvidarse, porque no tendrá que pagarla. El pasado julio se celebraba en Londres el juicio, al que sólo acudió Corina, y hasta hoy no se ha conocido la resolución. Tras dirimir primero si los hechos que denunciaba la alemana podían ser juzgados, ya que Juan Carlos disfrutó de la inmunidad diplomática que se le concede a los jefes de estado hasta su abdicación, en 2014, ahora el propio tribunal ha rechazado las acusaciones. Sobre la demanda, la justicia inglesa especifica varias cosas. El primer motivo por el que ha sido rechazada ha sido porque no es competencia del Tribunal de Londres juzgar los hechos que denuncia Corina. Pero además matizan que, aunque lo fuese, de igual modo la hubieran denegado por problemas de claridad, exactitud y consistencia. No cumplía con las normas judiciales aplicables a la redacción de una demanda por acoso. Puede leerse en el escrito oficial, pocos minutos después de conocerse la demoledora sentencia, el despacho de abogados de la que primero fuera amante de Juan Carlos I y que más tarde se consideró su víctima, ha hecho públicas sus primeras palabras. Estoy profundamente decepcionada por el resultado de este caso en el Tribunal Superior de Inglaterra. Es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia en nuestro sistema jurídico. El acoso tiene un impacto profundo y duradero en las personas, y es crucial que nuestros procesos legales proporcionen un recursos adecuados a quienes lo hayan sufrido. La intimidación y el acoso hacia mí y mis hijos continúan, y tienen como objetivo destruirme por completo. Juan Carlos ha desplegado todo su arsenal para desgastarme y el alcance de su poder es inmenso. Estoy considerando todas las opciones disponibles, ha escrito la aristócrata, dejando entrever que, tras este varapalo legal, está buscando resquicios para seguir adelante.